El espectáculo que está conquistando Latinoamérica 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 en la guerrilla Michoacán, déjame un aplauso mi compa David el transportista todos que vienen a hacer un jugado a su trabajo aquí vienen los campeonatos de mi compa Ayuca todos ellos son el tipo del señor alguien que tradica ayer en la Unión Americana con la tira 20-23 y aquí nos tenemos en esta noche y nos vamos sin más fracos tenemos una lista con respeto a usted que pegó con esto, en el número uno y aquí nos vamos con el grupo de la Junión de la maña, déjame un aplauso señoras y señores el pueblo tiene que dar el pueblo tiene que dar y ahora es el único de la cinta aportando los chicos gracias a mi hermano y esto es una pedazo a México hasta ahí a mi casa y aquí le pongo y aquí le pongo y aquí le pongo y aquí le pongo ¡no! ¡no! ¡cu gesprochen como sale! ¡ahие estamos! ¡no, no! díselo ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Pasamos la siguiente vez de Plana! ¡Vamos! ¡Vamos y saquen la cuchara! ¡Vámonos todos de cara! ¡Aquí está el premio por Cota de Comprisa! 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 ¡Aquí está el premio! ¡Aquí está el premio por Cota de Comprisa! ¡Aquí está el premio por Cota de Comprisa! ¡Aquí está el premio! ¡Aquí está el premio! ¡Aquí está el premio por Cota de Comprisa! ¡Aquí está el premio por Cota de Comprisa! ahí están obligados y bueno pues a todos los clientes que llegan la terapia es una nota rápida desde aquí lo presionó y se encuentra llegando y notando lo que se está hablando ya la foto peligro, peligro se encuentra la primera se encuentra el ritmo la terapia la terapia la terapia la terapia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!